dale like a mi vídeo suscríbete a mi canal rodrigo yo no veo las señales y el universo será que alguna vez en la vida del universo me envió una señal y yo te digo que en el universo todo está conectado hasta el último de los seres humanos que están la otra punta del mundo está conectado a ti a mí desde la persona más trascendente en tu vida hasta la menos trascendente todo tiene conexión todo tiene una unidad lo que sucede que desde nuestro ego no lo podemos ver no podemos ver eso porque nos sentimos separados a los demás seres humanos entonces como no visualizamos la conexión creemos que eso no existe pero todos los seres humanos estamos conectados entre nosotros y el universo y todo en realidad es una unidad y todo emerge de dios sobre sobre el sustrato que se apoya a toda la realidad y todos los seres que existen es dios el universo te envía cientos de señales todos los días al menos lo que creo lo que sucede que uno va a poder conectar con esas señales si estás sincronizando en la frecuencia de radio correcta en el canal de radio en el canal de televisión correcto si el universo tendría una señal un mensaje amoroso que te ayuda a despertar a ver el camino y tú no estás pudiendo por bloqueo no porque hay odio porque hay enojo porque está herida herido lo que sea bueno poder sincronizar en ese nivel de conciencia en ese nivel energético van a llegar cientos de señales todos los días señales simples no como siempre explico yo sacas una carta de tarot y la carta de tarot te va a contar una historia una historia de sanación de crecimiento interior y vos vas a decir no yo no veo eso rodrigo yo veo en la carta que me quieren destruir y que me tengo que defender y tengo que atacar ok quizá esa es la señal también no ok puede ser pero no estás viendo en la carta de tarot el crecimiento interior que está viendo un conflicto estás viendo la guerra y nosotros los seres humanos no hemos especializado en el conflicto y en la guerra porque hemos tenido miles de miles de guerras desde que estamos sobre este planeta hasta el día de hoy vamos a seguir viviendo miles de guerra lamentablemente miles de conflictos millones de conflictos entre nosotros se cae un libro de un estante se abre una hoja y tú ahí ves una señal un mensaje no supongamos que se cae una biblia y se abre por el evangelio de cristo y tú lees algo hermoso inspirador de crecimiento espiritual de crecimiento interior que si tú estás sintonizando tú dices esto que acabo de leer que acabo de leer que cristo le devolvió la vista a un ciego supongamos no y qué quiere decir esto no no lo entiendo se cayó la se cayó simplemente la biblia y se abrió ahí nada más no es nada no es una señal es una señal que te está dando el universo por eso en el proceso de la magia de la transformación de la metafísica por eso lo pongo a esto como una clave de la magia hay que estar atento a las señales se cae un libro sale una carta de tarot te cruzas con alguien por la calle y te dice algo trascendente lee justo algo en una red social o ves un vídeo que de pronto tiene decodificada la señal del universo que por ahí si vos la captas en este momento tu vida se transforma y así pasan cientos de señales todos los días lo que pasa que conecta o miles quizá de señales pero sólo conectamos cuando nosotros estamos preparados para captar ese nivel de digamos de información ahí si captamos y decimos el universo me está revelando esto para mi vida esto que me va a ayudar a crecer espiritualmente tomo la decisión voy por el camino derecho porque estuve yendo por el camino izquierdo 10 años de mi vida y perdí tiempo y me hice daño entonces ahora viene el momento de aprender de todo lo experimentado y abordar otro camino alguien habló de alguna vez de esas señales y dijo la palabra lo mismo que respecto de los números los grados cronísticos o sea son sincronías son señales que parecen casuales son encuentros que parecen casuales pero tienen un mensaje místico poderoso potente transformador los números sagrados lo mismo veo el 111 veo el 11 11 rodrigo veo horas espejos veo el 333 veo el 8888 que ese es un número que a mí me gusta mucho por eso lo repito mucho también me gusta mucho el 000 y simplemente lo veo rodrigo porque no sé porque lo veo no tiene mayor importancia si tiene mayor importancia porque esos números sagrados son como dijo una persona sincronísticos son sincronías conexiones que tienen un sentido místico que puede ayudar a transformar la vida si vos entendés lo y la explicación está dentro de uno no importa lo que diga yo si si vos entendés en cero 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 cuádruple cero no me gusta rodrigo es mucho cero pero si vos entendés y interiormente uno si se pone a pensar suelta la la intuición de uno en uno enseguida va a entender qué significa eso y volver al punto de inicio es perder es soltar es cerrar un ciclo para cobrar fuerza para hacer aprendizaje y punto de partida hacia un nuevo ciclo ese es un gran número para mí es de cierre de etapas y de apertura de etapas es eso es un número de mucho poder para mí para otras personas simplemente son cuatro cero no me gusta rodrigo el cero es nada entonces cuatro cero es cuatro nada es malo es malísimo rodrigo ese número uno ve lo que quiere ver uno ve de acuerdo a su nivel de conciencia y no está mal no el que dice cuatro ceros es cuatro nada es malísimo rodrigo este número no me gusta ok está bien llegará un momento donde uno lo perciba no se te dio esa sincronía pero bueno pudiste conectar no pudiste conectar con el mensaje más profundo por eso los números sagrados son sincronísticos las señales del universo también son sincronía las conexiones que tienen sentido místico que te pueden transformar la vida o puede no ocurrir nada si vos no estás vibrando en ese nivel entonces cuando uno empieza un proceso mágico el ritual que sea el ritual que sea la meditación que sea empieza a acceder al autoconocimiento a cualquier trabajo de tipo esotérico espiritual de autoayuda preste la atención a las señales y a ver cómo cómo podemos sintonizar con esa sincronía que el universo nos presenta que parecen casualidad pero no son casualidades ayer me encontré con un amigo que hace 10 años no veía y me dijo esto y me dejó pensando rodrigo me dijo algo muy sabio ahora lo estoy pensando y pensando y me doy cuenta que me dijo algo muy potente para transformar mi vida eso es una sincronía eso es una señal ahora si vos decís no simplemente es una casualidad me encontré me dijo algo y no entiendo por qué me dijo lo que me dijo y bueno simplemente fue una casualidad bueno ok ok está bien cada uno lo percibe a su manera y todas las experiencias están bien tú 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 tú